hola gente qué tal aquí estamos con el grill con el grill tomás haciendo unos chorizos parrilleros le hemos dado los cortes y ya lo hemos cocinado unos cinco minutos y miren el color colorcito está bueno mostró sin grasa no ha echado aceite ningún tipo de grasa y se ha cocido muy muy bien así que prueben es precocido así de san fernando no perdón precocido no no es esa marca no he dicho la marca por si acaso así que vamos en eso sí y amigos ahí vamos dejándolo cocinar unos minutillos más para comerlo con tranquilidad está la espátula con la que viene muchos me recomendaron hacerlo con con su limpieza las pasadas estamos con el dedo no ahí estamos y ya se rompe así que suena ya está vamos a dejarlo coser un poquito más y ya queda si amigos listo gracias